El presidente de la República, Iván Duque Márquez, honra el compromiso con el acuerdo firmado con estudiantes y profesores en la mesa de diálogo para la construcción de acuerdos para la educación superior pública a través del programa de becas de excelencia doctoral del Bicentenario, financiado con recursos del Sistema General de Regalías. Con una inversión de 125 mil millones, esta nueva generación contará con 493 doctores en todo el territorio nacional, 40 en la región llano, 59 en la región centro sur, 89 en la región pacífico, 55 en la región eje cafetero, 167 en la región caribe, 83 en la región centro oriente. El 41% son mujeres y el 59% son hombres. De esta forma estamos contribuyendo a cumplir el pacto por la ciencia, la tecnología y la innovación, un sistema para construir el conocimiento de la Colombia del futuro.